... ...hoy y siguiendo con nuestro reportaje informativo... ...vamos de la mano de Sadeco a saber un poco más... ...de la recogida de residuos... ...en este caso Juan Revilla, director del departamento de operaciones... ...nos lleva hasta uno de los ecopuntos que tenemos repartidos... ...por nuestra ciudad... ...en Capitular es nócito y desde allí nos explicó... ...qué son los ecopuntos y por qué son beneficiosos. Primero, un ecopunto es un lugar donde se depositan los residuos... ...es un lugar en el cual nosotros lo tenemos calificado... ...como el modelo excelente para la gestión de residuos en el casco urbano... ...sobre todo en el casco histórico... ...y es un sitio donde están una serie de contenedores... ...con la misma composición que puede tener un área de aportación... ...de contenedores en cualquier sitio de la ciudad... ...pero están dentro de un recinto... ...que lo hace que el impacto sobre el entorno sea mucho menor... ...y además, con esto intentamos conseguir también... ...apostando por este modelo de excelencia... ...pues intentamos conseguir que la materia orgánica... ...que es nuestra identidad en el tema de la gestión de residuos... ...se recoja por separado... ...se haga la recogida por separado de lo que es la materia orgánica... ...entonces en el ecopunto se pueden depositar... ...los diferentes tipos de residuos... ...que se pueden depositar en un contenedor... ...pero están dentro de un cuarto... ...lo que hace que el modelo de gestión sea... ...con mucho menor impacto sobre el entorno... ...y ya os digo, es el modelo de excelencia... ...está fundamentalmente... ...eh... ...pensado para la zona del casco histórico... ...sobre todo lo que es patrimonio de la humanidad... ...y hombre, está combinado con otros sistemas... ...como los sistemas que tenemos de... ...cubre contenedores... ...para que también tenga menos impacto... ...los contenedores soterrados... ...pero desde nuestro punto de vista... ...este es el mejor sistema... ...los ciudadanos que lo usan... ...que lo usan sí tienen que notarlo... ...pero el resto del entorno... ...y el resto de los usuarios de la vía pública... ...pues no se dan cuenta... ...porque no tiene el mismo impacto... ...que puede tener un bloque de contenedores... ...un conjunto de contenedores en la vía pública... ...las ventajas principalmente son... ...primero, que se puede jugar... ...con el tema del menor impacto en el entorno... ...también, que se permite una mejor gestión... ...y la gente entra de forma más concienciada... ...porque se hará una campaña de concienciación específica... ...para cada punto... ...además, es un lugar donde pues... ...se autolaban los contenedores... ...se autolaba la zona... ...tenemos aire acondicionado... ...para que no huela dentro de la zona... ...y que están climatizados por ello... ...en fin, tiene una serie de ventajas... ...de punto de vista operativo... ...y de uso... ...el ecopunto, como en toda la ciudad... ...tiene un horario para el depósito de residuos... ...debe ser de 7 de la tarde a 10 de la noche... ...todos los ciudadanos que están afectados... ...por el entorno del ecopunto... ...pues pueden entrar, se les reparte una tarjeta... ...para que entren dentro del ecopunto... ...dentro del ecopunto... ...pues encontramos... ...una serie de buzones... ...donde se puede depositar cada tipo de residuos... ...cabel, cartón, vidrio... ...materia orgánica, envases e inertes... ...lo que es la recogida separada... ...aquí nosotros queremos también que esto sirva también... ...como punto digamos... ...de concienciación de la gente... ...es un sitio que si os podéis... ...es un sitio confortable, no es un sitio... ...problemático, está... ...si os fijáis está acondicionado, tiene aclaminatización... ...entonces bueno, es una zona donde se puede hacer... ...una correcta gestión de los residuos... ...y no tiene afección sobre lo que es el entorno". No solo son desde el punto de vista estético funcionales... ...sino que su limpieza automática... ...con los buzones de recogida igualmente automatizados... ...y el control y la seguridad que suponen... ...los hace especialmente en zonas... ...como el casco histórico de la ciudad, necesario. Se va a eliminar un punto de contenedores... ...que están ahí en la esquina del diario Córdoba... ...para que todos los vecinos que están afectados... ...por ese punto que está en el diario de Córdoba... ...vengan aquí, que esto está situado en capitular... ...y nosotros tenemos nueve copuntos en la ciudad... ...se prevén otros dos más próximamente... ...uno en el Ciena Andalucía... ...y el otro se prevé en el colegio Luciana Centeno... ...entonces, en estos puntos sigue siendo el modelo de excelencia... ...que tiene un impacto bajísimo sobre el entorno... ...este es el modelo que nosotros estamos implantando... ...tenemos tres como este... ...hay otros que están con los buzones a la calle... ...que también mantienen ese modelo de excelencia... ...y otros, por ejemplo, como el que se va a implantar... ...en el Ciena Andalucía, que es un poquito más rústico... ...pero que también surge su efecto. Estos son los que llamamos puntos de recogida... ...para el casco histórico de, digamos, de excelencia... ...nosotros ya os digo, tenemos una problemática muy grande... ...sobre todo en el casco, por la ubicación de contenedores... ...la ubicación de contenedores, podemos decir... ...que tenemos una reclamación por ubicación de contenedores diaria... ...¿por qué? ...porque los ciudadanos no lo quieren ni cerca ni lejos... ...entonces, estorban a los tráficos, estorban al aparcamiento... ...entonces, no lo quieren lejos porque si no tienen que andar... ...para depositar los residuos, pero no lo quieren cerca... ...porque pueda tener afecciones sobre su entorno... ...entonces, esto para nosotros es el mejor sistema. Sadeco se pone en contacto con ellos... ...nosotros hacemos una campaña de concienciación... ...hacemos una campaña de reparto de tarjetas... ...y el que se vea afectado, si está en la zona, pues... ...en caso de que no se la hubieras podido facilitar... ...pues se pone en contacto con nosotros, van a nuestra oficina... ...y aquí, pues, durante... ...como se va a quitar el punto este de Vía de Córdoba... ...pues ponemos un stand informativo... ...donde aparte de explicar cómo funciona el ecopunto... ...ya explicamos el modelo de separación en origen... ...que es también para nosotros importantísimo... ...para nosotros, ya os digo, es el sistema de excelencia... ...es más caro que poner contenedores en la vía pública... ...pero es calidad 10... ...esto es nuestro modelo de recogida... ...sobre todo en el casco histórico... ...estos son ecopuntos públicos, de acceso libre... ...también en la ordenanza municipal de origen urbana... ...se contemplan lo que son... ...cuartos de basura privados... ...que por ejemplo, los cuartos de basura privados... ...pues se están implantando en alguna zona ya también del casco... ...y también se están implantando en la zona... ...en la futura zona de recogida neumática de residuos... ...pero este es el punto, digamos, que nosotros tenemos público... ...y que tiene este modelo de gestión... ...apostamos por ello porque además ha sido reconocido... ...estamos en varios proyectos internacionales... ...donde mostramos, porque la problemática por ejemplo... ...de la recogida de los residuos en los cascos históricos... ...una problemática que está en todo el mundo... ...desde los países más desarrollados... ...hasta los países más de sus desarrollados... ...pero que también tienen cascos históricos importantes... ...nosotros tenemos proyectos de colaboración... ...pues con muchos países del norte de África... ...con del sur de Europa y del norte de Europa... ...cada uno con su problemática particular... ...Tallín, Cracovia, Alejandría, Túnez... ...en fin, un montón de sitios... ...donde nosotros estamos viendo cómo mejora este modelo... ...esto no está resuelto en casi ningún sitio... ...y nosotros creemos que esta es una solución viable... ...y además desde nuestro punto de vista operativa... ...y desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos... ...esperemos que también lo sea". Como ven, práctico, seguro y limpio... ...Córdoba, pionera en recogida de residuos... ...marca la diferencia y es ejemplo para otras ciudades... ...hasta el próximo programa... ...gracias ADECO por tenernos informados.